Y yo estaba buscando a Juana por todas partes, la estaba buscando por Perú, Guatemala, Fuertolomingo, Puerto Rico, Chile, Argentina y Panamá, porque yo quiero que Juana me pela la banana. Juana, Juana, pélame la banana, Juana, Juana, pélame la banana, si no me la pela, me la pela tu vermana. Juana, Juana, pélame la banana, Juana, Juana, pélame la banana, si no me la pela, me la pela tu vermana. Tengo una finca y es de banana, la que la cuida se llama Juana, solo ella quiere cuidarla, en la noche se pone a mirarla, en la mañana se pone a regarla, porque dice que es su banana, y no hay nadie que pueda pararla, y tampoco pela la banana. Juana, Juana, pélame la banana, Juana, pélame la banana, si no me la pela, me la pela tu vermana. Juana, Juana, pélame la banana, Juana, Juana, pélame la banana, si no me la pela, me la pela tu vermana. Juana, juana, pélame la banana.